Mi nombre es Daniel, vengo de Santo Domingo. Mi nombre es Dionis. Hola, mi nombre es Emanuel, vengo de Barahona. Hola, mi nombre es Ariadne Solano. Mi experiencia en el campamento Palabra de Vida fue una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Este lugar fue testigo de la mejor decisión que he tomado, que fue aceptar a Cristo en mi corazón. Ya no me siento arrepentido. Y la decisión que tomé fue acercarme más a Cristo, ya que estaba bastante alejado. Me sentí el primer día muy acogido. Me sentí bien con mis compañeros, las personas que me encontré también. Tomé la decisión ayer en la fogata de arrepentirme y lograr perdonar a mi familia. Yo tomé una decisión muy importante, que fue aceptar a Cristo como mi salvador. La decisión más importante que yo tomé fue dar mi vida a Cristo, la verdad. En reafirmar mi vida al camino del Señor. La decisión que yo tomé es aceptar a Cristo como mi único y suficiente salvador. Y que yo pueda comunicarle a mis familiares sobre Cristo y que puedan buscar de él. Es mi primera vez en el campamento y sinceramente el campamento superó todas mis expectativas. Los disfruté mucho, pude aprender sobre la palabra del Señor y pude también... Tenía algunas dudas también sobre quién era él y del por qué. Y felizmente me iré sin ellas el día de mañana. Y realmente me sentí muy bien y estoy orgulloso de aceptar a Cristo en mi corazón.